Viene con patadas voladoras Atlantis, el hombre de la experiencia. Vea usted, esperando al perro aguayo, quebradora, le repite la dosis. El público al filo de la butaca en disputa. Los cinturones universales de Tercia, sin embargo, viene la respuesta del hijo del perro aguayo. Aparece Garza ahora, observa el panorama, baja con esas pasadas sobre Atlantis, lo que sigue. Y ahora el perro, atención, sujeta Garza. Atlantis se va a lanzar, el hijo del perro aguayo, cuidado. Una silla, una silla sobre Atlantis. Y ahora, Shoker, frente al último guerrero. El hijo del pato Zoria, este Jair, Jair Zoria, este Shoker. Vamos a ver el último guerrero, ya lo conocemos. Hombre fuerte, de gran experiencia, muy completo. Tiene que venir por la espalda, atacar a traición Héctor Garza. Y viene la rechifla para los perros del bal, Lobardo Magamán. Gracias Miguelito Linares, saludos al maestro del fútbol, Benjamín Galindo. Este es, señoras y señores, Héctor Garza y compañía. Con Shoker, el hombre eléctrico. Qué manera de arribar, dos perros que empiezan a ladrar. La jauría viene. Los perros ladran, señal de que cabalgamos. Sancho, decía Don Quijote de la Mancha. Rápidamente viene el último guerrero, lazo al cuello. Conecta perfectamente, el cargarse está. En malas condiciones. Ha perdido la brújula. Shoker, desde el otro lado de la ventana, observa solamente. Ahí lo tiene, con ese candado. Y viene la equivocación, doctor Alfonso Morales. Viene además la forma del antebrazo sólido. Del neolionet y vaya la educadora. Directamente de Tarso Boyce, reloj. Oye, 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 Riaño, es una sorpresa. Shoker, fuera por Parza. Fuera, fuera, Shoker. Viene ya Héctor, Héctor Garza. Este que es el único perro cabrito. Y ya hay pica entre ellos. ¿Qué está sucediendo? Le está aventando la playera de los perros del Man Shoker. Miguel Melinares. Bueno, pues se molesta, Shoker. Devuelve la playera de los perros. Ya se va. Y esto lo van a aprovechar los guerreros de la plantilla. El eliminado Shoker a este movimiento para llevarse hacia el centro del cuadrilátero a Héctor Garza. Tres segundos, fuera. Ganan los guerreros de la santidad. Se convierten en morarcas universales de tercia. Te voy a decir algo. Yo creo que este Shoker es traicionero y lo vi platicando contigo y con Leonardo. ¿Sabes por qué se enojó Shoker, doctor? Le dieron tu playera. Tenía tu loción y tenía tu nombre. Decía Alfonso Morales, perro del mal. ¿Qué olor se enojó, doctor? El olor, doctor. De veras, de veras. ¡Es traidor! ¡Es traidor! Es que para usted, doctor, todos son traidores. Tarzan Boy, que Shoker. ¿Qué pasa con usted? Con su corazón, su hija, don Miguel. Ya lo ha pasado, doctor. Acuérdense de la canción. Pero ven una... Pero ven una mamita, doctor. Pero ven una mamita. A Tarzan Boy, el traidor ya quedó atrasado. Ya inclinándose ahora porque crezca uno. La palabra mágica, amor, doctor, es lo que le doy. Bueno, pues ahí están decretando ya la victoria de los guerreros de la Atlántida. Convertidos en monarcas universales de tercias. El perro aguayo desconcertado. Y bueno, pues aquí tenemos a los monarcas. Un Shoker que bueno, pues dio la impresión de que renuncia ya a los perros del balón. Fíjate, ¿a qué hora nos quitó Mauricio Medina? Tres de la tarde. Y cuando llegué, en la sala de frente estaba hablando del Sensei Magalán y Leonardo con él. Con Shoker. Con Shoker, qué raro, ¿eh? O sea que usted cree que por ahí viene la ranta. ¡Hay evidencia! Yo me lavo las manos, yo me lavo las manos. Leobardo, ¿qué le estaban diciendo a Shoker cuando llegué en la sala de frente? Shoker se estaba quejando de que esa camiseta era tuya, doctor. Que cómo era posible que le hubieran regalado algo que ya estaba usado. ¡Es que no alcanzaron a ser la suya! Ya viste cómo si era la tuya, doctor. Pero no alcanzaron a ser la suya y le dijeron, úsala por hoy. ¡Qué delicadito ahora resulta el hijo del pato! Pero aquí caemos en algo muy grave. Entonces usted sí tenía su playera de los perros del mal, doctor. Tú sí te pusiste tu negra. No sé de qué me hablan. Solito cayó, Miguelito. Sí, así es. Oye, Miguel. Ya, chícame, ya. Perdóname, carnal. ¡Perdóname! Aquí venía una silla del hijo del perro Aguayo. Estaban buscando con toda la victoria. Se proyectaba. Observen ustedes. Ahí, dale el objetivo. Parecía que los perros, sin embargo, vino la equivocación. Aquí está Garza, golpeando a Shocker. Una situación accidental. Ahí está. Lo golpea accidentalmente. Y esto lo aprovechan perfectamente los guerreros de la Atlántida. Tarzan Boy da cuenta precisamente de Shocker. Lo mantiene ahí con las espaldas planas. Tres segundos. Tal como lo marca el reglamento. Y de esta manera estaban proyectando hacia el centro del cuadrilátero a Héctor Garza. Este es el triunfo de los guerreros. Se convierten en monarcas universales de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Ahí tiene usted. Observen ustedes. Lo toma de esta manera. El guerrero se lleva a Héctor Garza hacia el centro del cuadrilátero. Los tres segundos, tal como lo marca el reglamento. Y bueno, pues tenemos nuevos monarcas. Y vamos a escuchar a Tony. Les dobló bandera a Shocker. Ahí sí su naricita, como se lo operaron en la semana. Pobrecito, ahí su naricita. Bueno, pero qué importa si el perro se queda sin chamba. Ahora es el camarógrafo oficial de la Arena México. Así es que hay grave el campeonato de los nuevos guerreros de la Atlántida. Señoras y señores, escuchamos al historiador y boceteador, Tony. Flotación a 32 grados oeste, 4 grados norte. Vamos a observar la tecnología Televisa Deportes. Se camarógrafo, señoras y señores. Observen ustedes. Aquí está. Tecnología Televisa Deportes. ¡Qué clase de lanza! Clavándola prácticamente. El hijo del perro Aguayo. Un lance peligrosísimo. Terrible. Ahí está, precisamente, el hijo del perro Aguayo con ese su castigo favorito. La forma de aplastar a los rivales en este escenario que es la monumental Arena México que luce un lleno impresionante. ¡Llévame, llévame, llévame! ¡Llévame, llévame, llévame! ¡Llévame, llévame! ¡Llévame, llévame, llévame! ¡Llévame, llévame, llévame! ¡Llévame, llévame, llévame! Y en mi sufrimiento, la vida me quería arrastrar Andalena, mi amor, mi amor No tiraste el pelo Y me quejaste el pelo Y el mundo te amará Yo, llegaron los pantalones D.O.D. Llevan, llevan, llevan Métale, señor ¡Woo! ¡Vamos! No es fácil de escoger Ahora yo te explico por qué me alejé Mi movimiento te envolvía En tu corazón, puro la tía Orquicina, tú te tomo la canela Sabes ser la arena que te hierve en la pena ¡Woo! ¡Guau! ¡Guau a México! ¡Se canchó! ¡Cuello, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Arribando Black Guardian Místico, místico, rajajajajajajajajajajajajajajajajajaja y van a ganar que ganen 10 kilómetros.